Es relevante decir que quienes mayoritariamente han incumplido son las empresas del sector servicio. Dos de 12 empresas son las primeras en ser multadas por el Ministerio de Trabajo tras no aplicar el incremento al salario mínimo de sus trabajadores, confirma la ministra Sandra Guevara. Serían cinco del sector servicio, dos que ya están con multa y tres que están en trámite. ¿Cuánto es la multa? De 57 dólares con 14 centavos por cada persona trabajadora. Y decir que del sector de la maquila solamente hay una empresa que ya está en trámite de multa y una del sector de la agricultura. El incremento que ya se aplicó en la primera quincena de enero no afectó a las empresas, dice la titular, desmintiendo de manera tajante que hayan despidos vinculados al tema. Y asegurando que las empresas que anunciaron su retiro del país aún están operando. Quiero aquí desvirtuar y clarificar que hemos hecho las inspecciones debidas en estos lugares, por ejemplo, en la empresa de Opico, que también se están haciendo manejos de despidos por el ajuste al salario mínimo. Eso no es cierto. Habrán igual simulacros, habrán, digamos, cuando hablamos del petate del muerto, verdad. Las empresas están haciendo esos manejos inadecuados para decir, bueno, miren lo que está sucediendo, son despidos. Según datos del Banco Central de Reserva, el ajuste al salario mínimo beneficiará al menos el 19% de la población asalariada, traducido a más de medio millón de personas. Al finalizar el año, el aumento tendrá un impacto positivo en la economía, dice la institución bancaria. Este incremento salarial no solo sería favorable para los trabajadores, ya que la tasa de crecimiento de las ganancias de las empresas en el país aumentará para 2017, desde 2.8% si no hubiese habido el incremento del salario mínimo, a 4.1%, puesto que el mayor poder adquisitivo de los trabajadores muestra además un aumento en la porción del PIB que recibirán los trabajadores beneficiados con el incremento al salario mínimo, que pasaría de un 7.1% del PIB en 2016 a un 8.9% este año. Mientras las empresas cumplen con la ley, el ministerio asegura que se mantendrá con un plan de trabajo por los próximos tres meses para evitar que se violen los derechos de los trabajadores. Con imágenes de Manuel Velázquez, un informe de Raquel Herrera.